En este video te vamos a explicar el nuevo descubrimiento que han hecho los científicos en la Antártida que nadie hubiera creído. Cuando escuchas sobre la Antártida, probablemente pienses en las temperaturas terriblemente heladas y la tierra vacía y estéril. Sin embargo, estos hechos no se comparan con lo que los científicos e investigadores han descubierto recientemente en el continente. Se han encontrado nuevas formas de vida junto con nuevas teorías sobre la infame gran helada que se apoderó del continente. Entonces, en este video veremos más en esos nuevos hallazgos. No olvides suscribirte y dejar tu like, nos ayudaría muchísimo. Primero, la gran helada. Prácticamente todo el mundo sabe que la Antártida está cubierta de hielo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que el lugar no siempre fue tan frío. El continente estuvo sin congelarse durante casi 100 millones de años. Si bien el polo sur registra temperaturas invernales promedio de 78 grados Fahrenheit bajo cero, la evidencia sugiere que la Antártida también solía estar cubierta por una selva tropical verde. Luego, hace unos 34 millones de años, ocurrió un cambio dramático en el clima en el límite entre las epopeyas del eoeseno y la oligocina. El clima cálido se volvió mucho más frío, creando una casa de hielo en los polos que continuamos viendo en la actualidad. ¿Qué causó exactamente el cambio climático de una exuberante vegetación a una caja de hielo? Es una pregunta que los científicos están tratando de responder. A continuación, veamos algunas teorías posibles. La nueva explicación de por qué la Antártida sufrió una gran congelación al final de la época del eoeseno combina esencialmente 12 días ya existentes y ampliamente difundidas. Uno de los grandes misterios en el mundo científico es cómo las capas de hielo de la Antártida se formaron tan rápidamente hace unos 34 millones de años, ayudando a marcar el límite entre las 12 epopeyas. La primera explicación se basa en el cambio climático. Los científicos han demostrado que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera disminuyeron a un ritmo constante desde el comienzo de la era chinozoica. Y una vez que los niveles de dióxido de carbono cayeron por debajo de cierto umbral, las temperaturas globales más frías permitieron que se formara la capa de hielo de la Antártida. La segunda teoría se centra en los cambios en los patrones de circulación oceánica. La teoría es que cuando el pasaje de Drake se profundizó dramáticamente hace unos 35 millones de años, desencadenó una reorganización completa en la circulación oceánica. El argumento básicamente se reduce en la creencia de que la creciente separación de la masa terrestre antártica de América del Sur condujo a la creación de una poderosa corriente circumpolar antártica. La corriente sirvió como una especie de barrera de agua y efectivamente impidió que las aguas más cálidas del Atlántico Norte y el Pacífico Central se movieran hacia el sur hacia la masa terrestre antártica, lo que provocó el aislamiento de la región antártica y temperaturas más bajas, lo que permite que se formen las capas de hielo arriba. Para descubrir más sobre los cambios de la Antártida, nació el Proyecto de Perforación de Tanzania o TDP. El TDP es un programa de investigación internacional que tiene como objetivo comprender mejor la forma en la que ha funcionado el clima de la Tierra cuando era más cálido y su viaje hacia nuestros estados glaciares actuales. Tanzania se ha convertido en un foco particular para esta investigación, porque sus rocas sedimentares crustáceos y neocenas representan más de 100 millones de años de la historia de la Tierra y contienen aminofara, que está muy bien conservada incluso en los antiguos sedimentos crustáceos y paleógenos. Proyectos como estos son cruciales para aprender más sobre el continente aislado y cualquier vida potencial en él. Y ahora, impactante descubrimiento de la vida. Durante un experimento reciente, un equipo de científicos descubrió una caverna oscura llena de pequeñas criaturas parecidas a camarones. Encontraron el hábitat nunca antes visto en las profundidades de la plataforma de hielo Larsen, que es una enorme capa de hielo que se adhiere a la costa este de la Antártida. El equipo estaba perforando allí con una potente manguera de agua caliente. Luego se envió una cámara por el agujero recién formado para ver qué había allí. Los investigadores se sorprendieron cuando vieron un enjambre de pequeñas motas en su transmisión de video. Al principio, pensaron que su cámara estaba rota, pero no era eso en absoluto. Descubrieron que estaban mirando pequeños crustáceos. Esto fue una sorpresa, ya que los científicos ni siquiera esperaban que algo así estuviera nadando en las aguas profundas y heladas. Craig Stevens, un oceanógrafo físico del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Oakland, dijo que, en un experimento normal, ver una de estas cosas haría saltar de alegría. Nos inundamos. Tener todos estos animales nadando alrededor de tu cámara significa claramente que allí está ocurriendo un proceso importante del ecosistema. Las aguas profundas e inexploradas son lugares aterradores, por lo que encontrar nuevas formas de vida allí siempre es algo impactante e intrigante para todos. Entonces, ¿cómo son las nuevas formas de vida en las otras dos expediciones de investigación? Respecto a los largos y recién descubiertos, Juan Prinsky, profesor de ecología polar en la Universidad de Montana, dice que los primeros estudios de muestras de agua tomadas del lago Mercer en la Antártida mostraron que contenían aproximadamente 100 células bacterianas por milímetro. Esto es solo alrededor del 1% del millón de células microbianas por milímetro que se encuentran típicamente en el océano abierto. Sigue siendo un hallazgo notable para un cuerpo de agua sin sol enterrado profundamente debajo de un glaciar artántico. Pero este no es el final, ya que los altos niveles de vida bacteriana en los largos oscuros y profundamente enterrados son signos de que, mientras tanto, podría albergar forma de vida superior. La apuntancia de vida bacteriana en el lago Mercer reflejó el descubrimiento de altos niveles de vida bacteriana en el cercano lago subglacial Williams de la Antártida en 2013 en la expedición. La vida bacteriana llevó a los científicos a teorizar que las bacterias en el lago Williams y posiblemente en el lago Mercer están sobreviviendo en depósitos de carbono depositados por organismos fotosintetizadores hace entre 50 y 100 años, mientras que los lagos enterrados pueden haber estado conectados al océano abierto durante su estancia en el hielo de mediados de diciembre del año pasado. El equipo de expedición usó taladros y agua caliente para abrir un pozo desde su campamento en la superficie congelada hasta el lago enterrado de agua líquida. El equipo de perforación perforó unos 3.504 pies de hielo y el agua debajo estaba a 30.8 grados Fahrenheit. Los investigadores científicos pudieron tomar muestras de agua y núcleos de sedimentos del lago que tenía unos 49 pies de profundidad en ese lugar. El equipo también había bajado un vehículo submarino o ROV especializado operando a distancia en las aguas oscuras del lago enterrado, así como varias cámaras que utilizan para tomar imágenes y hacer un video del fondo del lago. El descubrimiento tiene implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas, particularmente en el planeta Marte, donde hay signos de un lago enterrado. Se vio agua salada líquida en los datos informados en 2018 por la nave espacial Mars Express en órbita de la Agencia Espacial Europea. El profesor también agregó que cree que cualquier vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones vistos en el lago subligacial de la Antártida. ¿Agujeros de polémia? Probablemente no los hayas visto, pero están en la Antártida y son agujeros enormes que aparecen incluso durante el invierno cuando toda el agua está congelada. Sobre estos enormes agujeros han estado apareciendo esporádicamente sin un patrón observable desde las décadas en que su origen han permanecido misterioso. A pesar de que los científicos lo habían estado investigando recientemente, hubo un renovado interés en los agujeros de polirrutano cuando dos muy grandes se abrieron en el mar húmedo en uno de ellos. Las aguas abiertas se extendieron sobre 115.097 millas cuadradas, como se informó en el Geophysical Research Letters. Los investigadores predijeron que los Poline Holtz pueden modificar los patrones climáticos en la Antártida o incluso fuera del continente. Por eso es tan importante comprenderlos y gracias a la ayuda de robots y dispositivos flotantes montados en focas, los científicos parecen estar más cerca de la respuesta de dónde provienen los agujeros. Variaciones climáticas y malas condiciones meteorológicas. También descubrieron que los agujeros de Poline liberan una tonelada de calor del océano profundo a la atmósfera. Todavía se están realizando investigaciones sobre las consecuencias que muestran que uno de los efectos sospechosos es el cambio climático. Eso significa que los Polines pueden afectarlo en cualquier lugar del planeta donde viva, aunque estén ubicados a muchas millas de distancia de usted. ¿Pero cómo? Esto se debe que el agua del océano profundo expuesta a la atmósfera en una polina es potencialmente rica en carbono. Las aguas profundas de la Antártida son en realidad cementerios de vida marina que liberan carbono a medida que se descomponen. Si este carbono termina en la atmósfera, estas aperturas de agua abiertas podrían contribuir al ya preocupante cambio climático. Y eso es el final para este video. Gracias por mirar, dale like y suscríbete. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!